Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Claro que sí, y esta mañana, por supuesto, detonan reacciones por este trueque que acaba de hacer la administración Biden con el régimen de Venezuela. El gobernante Nicolás Maduro extradita a 10 estadounidenses a cambio de la liberación del empresario Alex Saab, quien sería su testaferro. Escuchemos lo que dice Saab al tocar suelo venezolano. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano. Mientras que aquí llega Fat Leonard, el multimillonario señalado del mayor escándalo de corrupción naval en Estados Unidos. Vámonos en vivo hasta la capital del país con Edwin Pity, quien tiene las nuevas reacciones. Edwin, buenos días. Muy buenos días para ti, Sacha. A esta hora te puedo comentar que republicanos continúan criticando fuertemente al presidente Biden porque ese acuerdo entre la Casa Blanca y Venezuela supuestamente incluye que hayan elecciones democráticas en ese país, pero ya muchos dicen que Biden es ingenuo porque dudan que Nicolás Maduro cumpla con esa parte del acuerdo. Como si se tratara de la llegada de un héroe, así llegó Alex Saab a Venezuela, tras ser liberado como parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. El empresario colombiano, quien enfrentaba una acusación por lavado de dinero, fue recibido por altos funcionarios venezolanos. Darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota. La liberación de Saab desató un mar de críticas. Fueron 10 los norteamericanos liberados como parte del intercambio. Seis llegaron en un vuelo a una base militar en Texas, entre ellos el empresario Savoy Wright, detenido en Venezuela desde octubre. Este abogado de Los Ángeles agradeció la dura decisión del presidente Biden. Congresistas republicanos consideran que Estados Unidos le ha dado muchas concesiones al chavismo sin ver resultados inmediatos. Esta administración está demostrado que es muy débil y nuestros enemigos saben que es débil. Sacha, como parte de este intercambio tenemos que hablar de Fad Leonard, quien fue también liberado por parte de Venezuela. Él ahora tendrá que enfrentar a la justicia norteamericana. Recordemos que a él se le acusó de sobornar a cerca de dos docenas de oficiales de la Fuerza Armada para él poder inflar sus precios, ya que él de alguna forma se dedicaba a abastecer a varios buques de la Armada norteamericana. Soy Edwin Petit, en vivo desde Washington para Despierta América. Vuelvo contigo, Sacha. Edwin, gracias por estos nuevos detalles, en vivo. Y hoy es el día más concurrido en los aeropuertos de esta temporada decembrina. Sí, así como lo veo y como si se tratara de una carrera, millones de personas viajan con esperanza de llegar a tiempo para la cena de Nochebuena. Pero hay una tormenta ahí poderosa que amenaza con cambiar los planes de muchas familias en estas vacaciones. Desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Miami, Elangélica González nos dice lo que se espera. Adelante. Buenos días. Así es, amigos de Despierta América. Bueno, hoy sin duda es el día más ajetreado de esta temporada navideña. Y lo importante que usted tiene que saber es cuál es el estado del tiempo. Esa sería la amenaza latente para poder llegar con sus seres queridos durante esta Navidad. Este es el informe. La fiebre viajera por las vacaciones de Navidad ya comenzó. Este jueves es el día más ajetreado de la temporada en los aeropuertos, cuando se espera que al menos 49.000 aviones estén surcando los cielos. Hay mucha gente que va en muchas direcciones diferentes. Solo hay que traer paciencia. Ella está clara en que la paciencia es lo único que no puede olvidar en casa. El mayor problema son las condiciones del tiempo. Una tormenta que avanza muy lento amenaza con dejar hasta 10 pulgadas de lluvia en partes del sur de California, con riesgo de deslizamientos de tierra y retrasos en los viajes aéreos que podrían afectar al resto del país. En la costa este ya sienten los estragos. Comunidades enteras siguen bajo el agua días después de que una fuerte tormenta azotara varios estados, dejando seis muertos. Algunos ríos de Nueva Jersey siguen crecidos. De hecho, han tenido que usar barcos para los rescates. Llamé a los bomberos para rescatarme a las 7 de la mañana ayer. Tengo mucho temor. En la noche no pude dormir, pensando que me iba a subir para el basement. En Maine, salvaron a varias personas después de desbordarse un río. El suministro eléctrico podría tardar días en restablecerse. Muchos aún recuerdan que el mal tiempo del año pasado causó una crisis en la aerolínea Southwest, por la que recibió una multa récord esta misma semana. Ahora tendrá que dar a los pasajeros un vale de 75 dólares por cada retraso importante atribuible a la línea aérea. Tienes que cuidar a tus pasajeros, y si no, habrá consecuencias. Tienen que cuidar de sus pasajeros, y si no lo hacen, habrá consecuencias. Les haremos responsables, advirtió el secretario del transporte, Pete Buttigieg. La seguridad también es una preocupación. La TSA incautó un número récord de armas. Agentes en el aeropuerto nacional Reagan, a las afueras de Washington, detuvieron a un hombre con una pistola cargada. Y en el aeropuerto de la Guardia, en Nueva York, hallaron 17 balas escondidas entre un pañal de un equipaje de mano. Amigos, quiero recordarles que las multas por infracciones con armas de fuego han aumentado. Ahora usted podría pagar hasta 14 mil dólares si le encuentran un arma en su equipaje. Así que, tome las previsiones. A nuestros amigos de California, en el Condado Ventura, específicamente en la noche de ayer, emitieron advertencias por evacuación. Esto debido a las inundaciones. También hay que estar muy pendientes de eso. Y si te estás preparando para salir de casa, ya haciendo maletas, antes de salir no está de más que llames a tu aerolínea. Y también que consultes el estado del tiempo para que no atravieses ninguna eventualidad. Es mi informe esta hora. Con eso vuelvo contigo. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Más y más solicitantes de asilo llegan a Chicago, a pesar de las medidas que impiden su arribo en autobuses. Ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, cambia de táctica y los envía en aviones. Justo cuando esta semana se registra una cifra récord de cruces fronterizos para un día, abrumando literalmente a funcionarios locales. Carmen Vargas tiene el testimonio de quienes abordan estos vuelos rumbo a la ciudad de los vientos. Este es el momento en que cerca de 100 migrantes abordaron un avión privado en el Paso, Texas. Su destino final, el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. Ana y su familia estaban entre los pasajeros. Se montó una señorita dándonos explicaciones, diciendo que nos habían regalado el vuelo. Nosotros contentos porque es menos la travesía en un avión que en Bújo, cuando andamos con niños pequeños. El avión aterrizó a las 7.15 de la noche en la terminal Signature. Pero nos dejaron en el aeropuerto privado y ahí no tuvimos más nada que hacer. Hasta unas horas después fue que nos trajeron atrás. En un comunicado de prensa, la oficina del alcalde Brandon Johnson dijo que dos individuos no identificados que viajaban en el avión con los solicitantes de asilo político, huyeron de la terminal en un Uber antes de que la policía llegara. La familia de Ana salió de su natal Venezuela hace más de dos meses. Ella tiene varios tumores en la cabeza y su hijo de ocho años sufre de una grave enfermedad. Dolor de cabeza fuerte, ya no veo por este ojo, se me duermen las piernas, las manos. Por su parte, el secretario de prensa del gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que, debido a que el alcalde Johnson no está a la altura de la ordenanza Ciudad Santuario, al atacar los autobuses que transportan migrantes provenientes de Texas, estamos ampliando nuestra operación para incluir vuelos a Chicago, como lo ha estado haciendo la administración Biden en todo el país. El concejal André Vázquez, quien es presidente del Comité de Derechos para Migrantes, dice que se trata de una táctica política. Como vamos a tener aquí la convención del Partido Demócrata, que eso va a seguir. Y ahora saber que van a ser por avión o cualquier otro método, van a seguir mandando gente. La nueva coartada del gobernador de Texas llega luego que Chicago implementara una ordenanza que permite confiscar autobuses que dejen migrantes sin permiso o fuera de los horarios o lugares aprobados. Quienes violen esta ley pueden enfrentar multas de hasta 3 mil dólares. El concejal Byron Cicho López dijo que esta medida es inhumana y que no se quedarán con los brazos cruzados. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. De un momento a otro, la Corte Suprema daría a conocer si decide o no sobre la presunta inmunidad presidencial de Trump. Esto luego que abogados del expresidente le pidieran rechazar una petición del fiscal especial Jack Smith. El exmandatario busca que un tribunal de apelaciones en Washington, D.C., dictamine si pueden juzgarlo o no por delitos cometidos durante su mandato, incluyendo su rol en el asalto al Capitolio. Según analistas, dicha estrategia le permitiría ganar tiempo y aplazar el proceso. Llueve en reacciones ahora que un informe señala que el juez del máximo tribunal, Clarence Thomas, habría amenazado con renunciar a su cargo como medida de presión para obtener un salario más alto en el año 2000. En ese entonces, el magistrado ganaba un promedio de 173 mil 600 dólares al año, mientras que ahora recibe casi 300 mil dólares. Críticos señalan que las revelaciones sobre las supuestas quejas del juez alimentan el debate sobre el comportamiento de los miembros de la Corte Suprema y sus finanzas personales. Y te cuento que bajo la mira amanece hoy la presidenta de la Universidad de Harvard, Caldeen Gay, luego que activistas conservadores publicaron una carta acusándola de plagio. Alegan que ella copió citas cuando estudiaba su doctorado. La denuncia sale a la luz tras un testimonio de Gay ante el Congreso acerca del antisemitismo en ese prestigioso centro de estudios superiores. Ahora el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara Baja investigan su expediente en un periodo de 24 años. Y Despierta América te ayuda para que no seas estafado en esta Navidad. Y es que los dueños de lo ajeno, los amantes de todo aquello que no es de ellos, pues emplean nuevas estrategias en esta época decembrina para quitarte el dinero a través de las populares tarjetas de regalo. Se roba la información de los códigos de barra y hasta tus datos personales, como te lo adelantamos aquí en Despierta América. Ahora autoridades hacen nuevas recomendaciones. Escuchemos. También es importante que revises que no hay etiquetas que cubran el código de barras porque estas pegatinas pueden contener un número falso. Y cuando las escaneas para pagar, sin darte cuenta, le envías ese monto a la cuenta del estafador. También evita comprar en comercios poco conocidos que ofrecen estas tarjetas en redes sociales. Despierta América tiene muchísimo más para ti, así que voy con ustedes. Vamos a hablar de una de tus series favoritas, La Casa de Papel. Causó revuelo alrededor del mundo y ahora está inspirada en ella. Llega Berlín, que incluso trae de regreso algunos de sus personajes. Así es. Luis Sandoval nos tiene detalles de esta producción que desde ya promete. ¡Oh, vela, chao, vela, chao, 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 chao! Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Después del tremendo éxito de la serie La Casa de Papel, que tomó el mundo por sorpresa, llega a una nueva serie llamada Berlín, donde regresaremos en el tiempo y conoceremos los inicios del personaje de Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso, a quien el sorpresivo éxito de la serie le cambió la vida. Yo hace no mucho tiempo... Sienten a tu casa y te robó a tu propia empleada. Sí, qué fuerte. Te sientes que te... Te la jugaron feo, pues. No pienses con ella y te robó... Y le robó mucho dinero. Así es, así es. Bueno, seguimos con más. ¿Actualidad, Sacha? Claro que sí, señores. Y yo sé que esto les va a gustar, porque la migración, pues, sabemos que separa a familias. Sin embargo, la Navidad las une. Así demuestran los más de 12 mil mexicanos que regresan a su tierra natal en estos días procedentes de aquí, de Estados Unidos. Viajan para reencontrarse con familiares y amigos en esta temporada navideña. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos cuenta cómo los reciben. Eduardo, muy buenos días. Adelante. Bueno, querida Sacha, amigos de Despierta América, cómo los recibimos nosotros, pues, con mucha felicidad y más aún sus familiares. Porque, mira, estas 12 mil 600 personas que viven y muchos de ellos, por supuesto, que trabajan durísimo en Estados Unidos, llegaron ya a territorio mexicano. Ellos hicieron este recorrido en caravana porque, bueno, como sabíamos, años anteriores se habían reportado diversos hechos delictivos. Así que, bueno, ellos deciden avanzar en caravana. Son 3 mil vehículos cruzaron precisamente desde Tamaulipas. Llegaron ya a Querétaro en medio de enorme felicidad. Ahí las imágenes, Sacha, donde los reciben, pues, con banda, con mariachi. Por supuesto que con muchísimos abrazos, con besos, porque sus familias los extrañan también aquí en territorio mexicano. Pero ellos, ¿qué dicen? Añoraban estar aquí en nuestro país. Hay algunos que tardaron hasta 14 años. Ahora ya tienen la posibilidad de venir y están realmente felices. Mira, escuchemos sus palabras. Totalmente, ya cuando llegamos no reconocíamos a muchas personas que dejamos chiquitos, más grandes. Muchos se fueron, emigraron, otros han muerto. Muy diferente, pero muy bonito mi municipio. En realidad yo extrañaba mucho a mi mamá. Pero usted sabe que uno va creciendo y se va haciendo uno más mayorcito. Y entonces uno comprende de que es bien importante trabajar y seguir trabajando. Un dato muy importante, querida Sacha. Son cerca de 3 mil vehículos en los que han avanzado todos estos mexicanos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Desde Tamaulipas hasta Querétaro están siendo acompañados y vigilados también por Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional. ¿Para qué? Pues para que lleguen felices a su destino. Afortunadamente al momento no se ha reportado ningún incidente, ningún atraco como lo ocurría con años anteriores. Esperemos que así continúen. Y bueno, recientemente salió otra caravana precisamente desde Chicago que va a cruzar Estados Unidos y va a internarse posteriormente a la República Mexicana. ¿Para qué? Para celebrar en familia con sus seres queridos la Navidad y el Año Nuevo. Por acá los esperamos y deseamos que tengan muy, pero muy buen camino. Y mira, sigue el ambiente festivo con música, por supuesto, con la banda, con el mariachi que tanto les gusta. Los están recibiendo felizmente. Así las cosas con la llegada de esta décimo séptima caravana de gente que trabaja durísimo y vive allá en Estados Unidos. Y que llega precisamente a la República Mexicana, Sacha. Pues nos encanta, por supuesto, Eduardo, porque en la unión está la fuerza y como vemos en la unión también está la protección. Y a ver, ¿se sabe cuánto tiempo permanecen en territorio mexicano, Eduardo, y el regreso es de la misma forma en caravana? Mira, van a permanecer la mayoría de ellos hasta el día 8 de enero. Algunos de acuerdo a sus posibilidades laborales, porque muchos tienen que regresar, de hecho, desde el primero o dos de enero. Pero la mayoría va a tratar de permanecer hasta el 8. Ese fin de semana van a regresar. Ahora en caravana, muchos de ellos no, porque como tienen distintos compromisos, están en distintos estados, pues lo que deciden es regresar por su cuenta. El hecho es que las autoridades se han comprometido a mantener más vigilancia, a poner más Guardia Nacional, a poner más policías para que ellos puedan regresar tranquilos. Así las cosas, Sacha. Pues nos encanta y ojalá que pasen unas Navidades muy felices. Y claro, se quedan hasta el 8 para que puedan celebrar el Día de Reyes, el 6, cortar la rosca de Reyes, y ver a quién le sale entonces, por supuesto, ese niño Jesús. Gracias, Eduardo Meléndez, por esos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y atención, porque se disparan los contagios de la llamada tripledemia. Ya te lo hemos dicho. Es esa combinación de la gripe o flu, de gripe COVID y el virus respiratorio sincitial. El mayor incremento de los casos se registra en Carolina del Norte, donde autoridades confirman el fallecimiento de 22 pacientes. Doctores les piden a los padres llevar a sus hijos a consulta si presentan dificultad para respirar, es decir, que se tomen los síntomas muy en serio. Si eres dueño de un Toyota, escucha bien. La compañía anuncia la revisión de un millón de vehículos debido a un cortocircuito que obstaculizaría la activación de las bolsas de aire en el lado del pasajero. La empresa notificará en febrero a los dueños para que lleven a inspeccionar sus autos y si es necesario sustituir los sensores. Esta revisión afecta a los modelos de los años 2020 a 2022. Se incluyen Avalon, Carmi, Corolla, RAV4, Lexus, Highlander y Sienna Hybrid. Así que si tienes uno de estos, contacta de inmediato, por supuesto, a tu concesionario. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Cabate, debate a la vista. Debate a la vista. Ella dio unas declaraciones en las que confirma que las parejas deberían dormir separadas. Si no me cree, vamos a escucharlo. We should normalize, we should normalize, like, separate bedrooms. Thank you. To me, like, I would literally, like, I have my house, you have yours. We have the family house in the middle. I will go and sleep in my room. You go sleep in your room. I'm fine. Can I tell you something? And we have the bedroom in the middle that we can convene in for, you know, our relationship. This is going to be a bad headline. Bueno, si tienen el privilegio, el billete de ella empieza a comprar casa y a separarse de todo. Tienes tres. La droga ya la de la familia. El libro en el medio. Lo dijo en el podcast Lipstick on the Rim, donde ella, bueno, propone, como escucharon ustedes, que se normalice eso. Y yo quiero saber lo que piensan aquí en esta casa. Si es bueno dormir así separado. Bueno, eso, Fran, inspiró precisamente nuestra pregunta del día. ¿Crees que dormir en cuartos separados es mejor para la pareja? Deja nuestra opinión en nuestras redes sociales y más adelante vamos a estar conociendo los resultados. Ahora sí, ¿qué opinan? ¿Qué piensan, muchachos? A ver. ¿Qué dices tú? Tú como hombre casado, Alex. Tranquilo que no. ¿A dormir en cuartos separados? Ah, vas a comprar dos casas más. Vas a comprar dos casas más, dice Alex. Ok. Jackie, tú como hombre casado, ¿hay que dormir separados? ¿Qué dices tú? No. Ok. No hay que dormir. ¿Y qué dice el flaco que está aquí, que también está casado? Dice que no. ¿Y qué dice Frankie aquí? Frankie, tampoco. Pero tú sabes, me voy a atrever a decir, en el teletón hablé con Josh Favela, que fue un juez en un segmento. Y él me dijo de eso, que ese era un secreto para que las parejas funcionaran y dormir separados. ¿Cuántos años tienes de casada y cómo has hecho, Carla? Yo llevo, casi voy a cumplir 20 años de casada. Dormimos juntos, obviamente, pero te voy a decir una cosa. Mi esposo, que es constructor, me dice que cada vez son más las personas que cuando construyen una casa nueva le piden cuartos para cada uno. Ay, Dios. Dice que eso está como muy común últimamente. Roncan y otras cosas más que no van a decir en la tele porque son desagradables. Pero usted sabe. Fusil en mano. Así avanzan policías de puerta en puerta a lo largo de pasillos en la Universidad de Nevada. En Las Vegas, autoridades acaban de publicar este video que muestra a los agentes respondiendo al tiroteo en dicho campus. Estos informados entran a un salón de clases donde se esconden estudiantes y los escoltan hacia un lugar seguro. Como te informamos, en Despierta América este incidente deja a tres fallecidos y el sospechoso también murió en la escena. Y ahora mismo llueven reacciones en California tras el fallo de una corte federal que bloquea una ley estatal destinada a prohibir el porte oculto de armas en lugares sensibles, como parques, instalaciones deportivas y escuelas. Los demandantes alegan que la legislación priva a dueños de armas de un derecho constitucional. Entre tanto, el gobernador demócrata Gavin Newsom asegura que tanto la demanda como el dictamen desafían en lo que él dice es el sentido común. Y esta mañana la guerra entre Israel y Hamas muestra su lado más doloroso, porque el Ministerio de Salud en Gaza confirma ya los 20.000 fallecidos desde el comienzo de las hostilidades. La cifra incluiría unos 8.000 niños y más de 6.000 mujeres. Según Naciones Unidas, habría miles de víctimas sepultadas literalmente bajo los escombros en edificaciones destruidas por los continuos ataques aéreos. Y ahora vamos con noticias de tu país. Con gritos de reclamos y enfrentamientos, miles de argentinos se lanzan a las calles para protestar por las últimas medidas que toma el presidente Javier Milley. Estas incluyen la privatización de las industrias estatales. Dos personas son detenidas y un policía resulta herido. El mandatario insiste en que los ajustes se hacen con el único propósito de disminuir la inflación. Y quiero que veas el momento en que un turista grita desesperado por recibir ayuda tras sufrir el ataque de un tiburón en una playa de México. Las impactantes imágenes muestran cómo socorristas logran sacarlo del agua, pero lamentablemente la víctima de 76 años pierde la vida. Ese mismo día una mujer también fue atacada. Por fortuna, ella sí sobrevivió. Y las lluvias no dan tregua en el norte de La Paz, en Bolivia, donde el gobierno emite alerta roja ante posibles desbordes de ríos. Las imágenes muestran calles que se transforman en ríos en que conductores quedan atrapados en sus vehículos. Y ante el peligro, varias comunidades se mantienen atentas a posibles órdenes de evacuación sin saber si pasarán la Navidad en sus hogares. Y presten mucha atención, fumadores, porque un nuevo estudio revela que el tabaquismo no solo afecta los pulmones y el corazón, también provoca que tu cerebro se reduzca de tamaño, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la demencia. Guillermo González nos explica. Fumar habitualmente y de manera prolongada en el tiempo puede causar una reducción en el tamaño del cerebro y otros daños irreversibles en el sistema neuronal, según un nuevo estudio de la Universidad de Washington en San Luis. Si bien durante años los médicos consideraron que el mayor daño provocado por el efecto del cigarrillo se concentraba en los pulmones y el corazón, esta nueva investigación revela que el cerebro es también uno de los órganos que más sufre cuando usted fuma. En estos últimos años el cigarrillo se ha demostrado que también es una amenaza para la salud cerebral o para la salud mental, causando enfermedades degenerativas y más acelerando procesos de otras enfermedades si el consumo del cigarrillo se mantiene durante el tiempo. Para muchos fumadores, sin embargo, los efectos del cigarrillo no son perjudiciales. Algunos se niegan a admitir que les puede causar daños cerebrales. Bueno, te voy a decir que llevo 30 años fumando y hasta ahora estoy muy bien. En el sentido del cerebro no creo que me haya afectado. Quizá en la salud sí porque el cigarro tiene su nicotina, tiene su alquitrán y sus cosas. Para los no fumadores, las consecuencias nocivas del tabaquismo son evidentes. Es verdad que el cigarro daña la salud. No sé el daño que hace, pero sí he conocido personas que le ha dañado la salud y espero que si la gente se fuma, que fumen menos. Pero para otros, como los que prefieren el tabaco, el efecto es mucho menor. Si bien reconocen que el cigarrillo es perjudicial, dicen que fumar tabaco es otra cosa. El tabaco, uno lo saborea. Que algo del humo del tabaco entre, no hay duda de eso. No digo que sea una cosa, obviamente, sana. El estudio revela que los fumadores tienen muchas más posibilidades de sufrir de Alzheimer, demencia y pérdida de la habilidad cognitiva. Los científicos aseguran que los efectos del tabaquismo pueden ir incluso más allá. Se calcula que 14% de los casos anuales de demencia en el mundo son causados por los efectos del cigarrillo. Los expertos están poniendo cada vez más énfasis en los efectos desastrosos que puede causar a nivel neuronal. Regreso contigo. Gracias, Guillermo González, por presentarnos los resultados de este estudio. Y vamos con lo siguiente, una dama de plástico se estrena en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes. Tú la conoces, es Barbie, la popular muñeca creada en 1959 y que durante su historia ha desempeñado 250 trabajos, entre ellos maestra, doctora, arquitecta, astronauta, de todo. La publicación explica que la idea surge debido a que Barbie representa un símbolo de lucha por los derechos de las mujeres. Y es así como se convierte en el primer personaje de ficción en formar parte de este prestigioso grupo. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. Despierta América Despierta América Despierta América